Ubícate por tu lien Te amo para que vuelva contigo Te diste decirlo antes Cuando yo era tu marido Fuiste un ser dominante El mundo andaba a tu modo Y con su canto a los astros Querías cambiarlo todo No le eches la culpa a ella Por todo lo sucedido No le eches la culpa a ella Me escape de tu castigo No le eches la culpa a ella No supiste valorarte No le eches la culpa a ella Ella es mi angel Y la quiero aquella Y ahora Y ahora Ella me tiene las maldices Sin ponerte a pensar Libero mi alma de tu hechizo y de tu mal Oh yeah Y en sus brazos aprendí a volar No le eches la culpa a ella Por todo lo sucedido No le eches la culpa a ella Me escape de tu castigo No le eches la culpa a ella No supiste valorarme No le eches la culpa a ella Ella es mi ángel Y la quiero a ella Con mucho swing y elegancia Elegant Brackets The Empire La Empire No le eches la culpa a ella No le eches la culpa a ella